Juego de Voces, Jiménez Coronel No siento celos por... ...y me encontré, se lo marquitea... ...la ilusión que vos guardabas... ...en tu alma de mujer... ...pero hoy le voy a decir... ...que todo se ha terminado... ...no es lo que voy a pasar... ...es mejor para los dos... ...ya no siento celos por... ...aunque te sigo queriendo... ...lo nuestro se está muriendo... ...de a poco a poco, mi amor... ...que todo se está muriendo... Es lo que es Es lo que es Es lo que es Que lo siento Solo por vos Aunque te sigo queriendo Todo esto Se está moriendo De a poco a poco Para el número Para la patrona Para la patrona aparte Guasuch